Así pasarán sus vacaciones de invierno, pertenecen a los talleres dictados por la Corporación Alianza Francesa para estos días de descanso. Y es que el que diga que en Concepción no hay panoramas para los más pequeños está equivocado. Con algunos corchos, cucharas plásticas, colores y mucha creatividad participan en la clase de reciclaje. Esta vez, Tenten Bilou y Caica y Bilou, las míticas serpientes mapuches, fueron la fuente de inspiración. Es como una especie de cuenta-cuento y reciclaje. Hay tres tipos de historias durante la semana y se van elaborando estos personajes a través de material reciclado. Tenten una serpiente con algas y árboles. ¿Te gustó venir? Sí. Cuéntanos qué pintaste. Una serpiente. ¿Qué más? El mar. Los talleres están destinados a niños entre 4 y 11 años. Se realizan tres días a la semana y cada jornada contempla cuatro disciplinas. Una de ellas es el teatro. Se transformaron en diferentes personajes. Un espacio para liberarse y soñar. Son juegos teatrales, juegos dramáticos, donde a los niños los hacemos como introducirse un poquitito en el teatro, pero en realidad el objetivo principal es que se diviertan. Los talleres están abiertos a toda la comunidad. Tienen un costo semanal de 38.000 pesos y si asisten tres niños de una misma familia, hay un descuento del 15%. Jornadas que se alejan de las tradicionales clases de los colegios. Ahí radica el atractivo. Está para todos los colegios, por eso se hicieron estas tres semanas, para abarcar algunos colegios que salían, tenían vacaciones ahora del 14, hay otros colegios que salen la próxima semana, entonces todos pueden venir. Vengan a pasar una mañana divertida, creativa y con harta diversidad cultural. Hay teatro, música, reciclaje y cocina. Lo que pasa es que después de tantas actividades, una sana colación viene bien. Prepararon cocadas integrales de avena y miel, pequeños cocineros que no dejaron de sorprenderse. Cuéntanos, ¿qué están haciendo hoy? Estamos cocinando unas galletitas con miel. ¿Han hecho cosas divertidas? Sí, hemos jugado. Una muestra de que siempre hay algo por hacer. Ellos optaron por estas vacaciones divertidas y no se arrepienten.